Así es, diferentes personas están viajando a distintas partes del país, específicamente la región del Cibao. Se dirigen a diferentes pueblos, específicamente a Puerto Plata, Mao, así como también Dajabón, entre otros pueblos colindantes. Ellos dicen que la situación económica no deja de reunirse con su familia en esta época especial. Sí, voy para allá de familia. Para Haití. Sí, a juntar con hoy, para qué pasa en la vida. Sí, 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 vamos a poner a la familia. Gracias, Diego. Esperanza. Mi familia, mi mamá, mis familiares. A visitar, porque lo único día que uno tiene para no visitar son estos días de suerte, de Navidad. Para Mao, para mi casa. Nada, estaba donde mi hija aquí. Voy para mi casa. A pesar de que ha existido un incremento en el pasaje de las personas, no dejan de viajar a diferentes pueblos. Esto lo justifican los choferes, diciendo que el alto precio de los combustibles, así como también las piezas de los vehículos, se justifica en el aumento del pasaje. Pero las personas siguen viajando con normalidad. Para Noticias Siva Visión, Michelle Vargas.